de la selva Perú su ritmo 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 Dilo tú también. Es muy interesante conocer todas las lenguas y bueno, también tenemos población asyaninka y bien que nos enseñen algunas palabras. Me parece súper interesante, en verdad, que no sepamos pronunciarlo y que debería ser algo que sea más común entre los peruanos y ojalá se pueda expandir a que todos podamos pronunciar correctamente la lengua asyaninka. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pecantor y aylori. Dilo tú también. 2 y lo hacía ni ni timís y renta jacquina en bits que iría más chiquita y omita aire atriba any in a right a niña niki make a time a jacquima vaga era mayor aquí y si no se ve el pecado, que hay que ir a la gente o que hay que ir a la gente ¿Qué es lo que? Quien quita la gente Oralitura ¿Qué es lo que se hace? 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 de Tiroca, y acá en Maboshi. Genki Tarenzi. Ahora lectura. Paso en mi casa, miro, que cameta, mi genki tarenzi. Y que más que miro, hay que tener a Xaninga para llenar. No canté mi polla, contaba que en la cora que nos viajé de paje. En la cora que me mando, y en la cora que me mando, que en la cora que me mando, 20 litros. Y no me mando a Xaninga para que me mando. Y ahora ¡en la cora que me mando! Ahora que no, Piaje Itaja. Ya regresamos. Piaje Itaja. Estamos de regreso. Piaje Itaja. Piaje Itaja. y el entidor de la supervisora forestal del Osi Forro. La gente se llama Ericka, se llama la gente que está en el bosque de la gente, se llama la gente que está en el bosque de la gente, y se llama la gente que está en el bosque de la gente, se llama la legalidad de la gente, y luego la castaña. ¿Qué te llama Ericka? ¿Qué es Erika? 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 ¿Erika? ¿Qué es Erika? 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 que se hacen de los productos de la ciudad de México, y en este momento la gente ha encantado y tiene que ser un tipo de plantas que están en el que se han tratado y que se les va a ver una castaña y que se les va a llevar a cabo, y eso es un tipo de recursos. La gente tiene que ver con el programa desde hace un año en el año, que ha sido un tiempo que nos ha llevado a cabo y nos ha ayudado a visitar a la ciudad de México, en Perú. Nos vemos en el marzo de la semana que nos vemos en el marzo de la mañana. Nos vemos en el marzo de la guardia, y nos vemos en el marzo de las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos en el marzo de la semana. Nos vemos en el marzo de la semana. Nos vemos en el marzo de la semana que nos vemos en el marzo de la semana que nos vemos en el marzo de la semana. Nos vemos en el marzo de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.